Es momento de contarte la aventura en Guasave, Sinaloa, el corazón agrícola de México. Wow, a este video le voy a llamar un paraíso escondido en Guasave. Yo no sabía que aquí había un malecón. Uuuh la la, ¿por qué no llegué hasta acá ayer? Vamos a darle what's a este malecón que se encuentra en Guasave. Wow, vamos a darle what's a este malecón. Wow, las calles de Guasave sí que son bien tranquilas. Ahorita estamos a unas cuantas cuadras del centro. Del centro de la ciudad. Y mira la cantidad de carros que pasan. Uno, dos. Guau, pero ya está grande. Vamos a conocer el centro. Unas curiosidades de aquí de Guasave. Y entonces esta vendría siendo, yo creo que la calle principal de aquí de Guasave. Y ya vamos a llegar aquí al monumento al indio guasaveense, me parece que se llama. Y así es como este camino te trae hasta la glorieta del indio guasaveense. En esta escultura se presentan la evangelización cristiana, el conquistador español, el indígena guasaveense, el escudo nacional, el de Guasave y el de Sinaloa. Entonces ahorita vamos a buscar un lugar para desayunar porque es bien tempranito. Son las 7.30 de la mañana. También por eso todavía está muy tranquilo. Hay muchos locales que todavía no están abiertos. Pero vamos a conocer un poquito más de Guasave. Antes de continuar porque sabías que también Guasave, aparte de este malecón, tiene playa. A Caracas quien te dijo eso, ¿verdad? Pues vamos a continuar viendo esta historia. Si te vienes por este camino que viene hacia las glorias, está bien selvático. Pero una recomendación que me dieron las personas de aquí, es que si ves que tienen algunos frutos o así, los puedes agarrar. Pero también debes de tener cuidado porque también hay serpientes, armadillos y muchos animales que les gustan las mismas vallas. Entonces, si te detienes en una sombrita, chécala hacia arriba de que no vaya a haber una escondida por ahí. Y de repente en la descansada, monuriquis. Y también en el piso. Ahorita ya le vamos a seguir dando Guasave porque vamos hacia la playita. Las glorias. Y aquí nos encontramos un arco peculiar a la mitad de la carretera. Bienvenidos a la sindicatura de Tamazula. ¡Ajabaraja, eh! Ya estamos en Tamazula. Que es un poquito antes de llegar a las glorias. Bueno, no un poquito, como unos 20 kilómetros. Pero vamos a darle guasave. Y bueno, este camino que lleva hacia la playa las glorias. Se puede ir por la ranchería, se puede ir por la carretera. Nosotros aplicamos la de ranchería y ahorita ya estamos cruzando el 3 de mayo. Ya estamos cerca. Han de ser como unos 15 kilómetros para llegar a playa las glorias. Vamos a seguirle dando guasave. Y ese camino se va a llevar a este pueblo que se llama Cubiri del Álamo. Y así con un poquito de viento en contra, a unos metros, se encuentra en la mole. Aquí tenemos que dar vuelta a la derecha para continuar nuestro camino hacia la playa las glorias. Yo creo que algo de lo que más me gusta de viajar es encontrar esos lugares paradisíacos que a veces no te han explicado ni te dicen. Aquí en guasave tenemos este lugar que se llama las glorias, es un buen evento por hoy. Pero ahorita vamos a llegar a un lugarcito que me acabo de encontrar. Está bien coqueto. Hay que tener cuidado porque la arena de aquí hace que se te gusta la bicicleta bien gana. Suponemos que no se oiga muy fuerte el viento. Mira, esos broncos de arena no, ahí me clavo y no salgo. Acá hay una entrada. No pisar los muros. La verdad nunca había visto algo así yo, aquí en la orilla del mar. El camino aquí en las glorias está bien tranquilo. Por lo regular yo creo que ha de tener muchos lugares de esos que rentan para vacacionar. Están bien bonitas las casas de por aquí. Y el camino ni se diga de ese como aduquín que es como pintado, no sé cómo decirlo, pero que no es aduquín. Y el camino está bastante agradable. Hay restaurantes y dos que tres tienditas sencillas. Entonces la neta está bien. Ahorita vamos a buscar un buen lugar para descansar. Mira, si te das cuenta allá a lo lejos se ven muchas parapitas que son gratis. Puedes agarrar una y en todo esto de playa a las glorias vas a encontrarlo. Todavía hay más, ahí está el estacionamiento. Y todavía hay muchas más palapas. Hay un buen de palapas la verdad para venir a echar un chapuzón de este lado y darle pachas. Porque de este lado se pone el mar medio duro y de este lado está más tranquilo. Vamos a darle. La naturaleza es bien bondadosa. Me está dando uno de esos atardesceres increíble. Aquí en la playa a las glorias. Un lugar bastante chido para descansar. Sabía que esto iba a ser un buen lugar para descansar. Y ahí está el del ave maría. Uy, aquí hay una casa bien bonita. Pero si aquí está la mía. La cletonga. Todo listo para descansar. Ay, ay, ay.